Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Monster Legends Bueno pues, en esta ocasión voy a hacer batalla de PvP Que se me ocurrió hacer batalla de PvP porque es lo más interesante que puedo hacer ahorita No se me ocurre nada más Y pues bueno Hay rivales muy interesantes Pero en esta ocasión le voy a dar al que me quite menos trofeos Porque Daddy, no se, no me convence tanto Que vaya yo así con puro atacante Bueno, es un equipo con daidos atacantes Y realmente no se que suceda Pero Nada más he hecho esas batallas No he hecho más Eh, bueno Vamos a dar al que tenga más trofeos Como siempre lo he hecho Y en esta ocasión creo que es a Daddy Vamos a darle esta Y pues bueno, vamos allá A ver que tal me va Cómo está runeado este equipo Eh, son rápidas Y creo que Sila es más rápida que Que, bueno A ver No, soy más rápida yo Pero Tengo que tratar de noquear a Sila Por favor, noquea a Sila Muy bien Si no Ahí yo hubiera valido el cheto solo Voy a poner posesión Muy bien Creo que Creo que estamos haciendo bien las cosas Si Resultó como esperaba A ver, a ver, a ver Bueno, pues más o menos, ¿no? Voy a poner discurso marcial Y Estoy grabando con una canción Muy este Muy antigua De hace mucho, mucho tiempo Es una canción que Me causa Un poco de gracia Porque Me da risa Me recuerda a mi infancia esta canción A veces esta canción la escuchaba demasiado Pues que le digo que me recuerda a mi infancia Y pues bueno Esta verdad ya está ganada Yo pensé que iba a ser más difícil O que iba a ser difícil Por el simple hecho de que Hubieran dos atacantes Y un Samael ahí Amuleto de Usur Maldición No puede ser ¿Por qué no me doy cuenta De los amuletos? Una de dos Esto me va a joder O me va a beneficiar Pero si no que me va a joder Estúpido, estúpido, estúpido No me había dado cuenta Del amuleto de Usur De hecho nunca reviso las No se va Nunca reviso las reliquias Me estoy de noquear Es que no me había dado cuenta Que había un amuleto de Usur Bueno, bueno De todos modos Yo creo que eso se puede ganar Y se va a ganar ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos a darle a este güey Y recargamos Y creo que me verá Efectuado por el catch Ah, muy bien Hice este especial Estás poseído Pero ¿qué es este especial? Bueno, pues ya Fue fácil, ¿no? Vamos, rápido, rápido, rápido Que el catch ya no me está cargando Bueno, es que ya se llenó el catch Algo así Vamos a darle a que tenga más trofeos Y en este caso esa No, el que tiene muchos trofeos Voy a dar a terminador Porque hay un teamerion ahí Y no me confío de un teamerion Pues bueno A ver cómo termina esta batalla Vamos a darle Rápido, rápido, rápido Escudo de tenacidad Ay, estúpidamente Me... Me noquean Bueno, me ponen de tensión en Jun Pero no me confío de especial tampoco Entonces voy a poner esto Por favor Bueno, Nadiel se salvó Pero creo que no tiene runas de fuerza Bueno, no vi muy bien lo que hizo Pero creo que me atacó Pero... Falló, ¿no? Ya ni sé qué estoy viendo, ¿eh? Bueno, voy a intentar noquear A silencio estoy hablando Cállense, por favor No sé, como que últimamente Ando como que muy cansado Y me da hueva todo Uy Este Nadiel se está salvando de todo ¿Por qué Samael? No, este, ¿por qué Nadiel? ¿Por qué te estás salvando de todo? Házmelo saber No sé, me agrada mucho esta canción Está como que muy movible, ¿no? Tintín Muy bien, muy bien Ya creo que ya está ganada esta batalla Porque tengo un especial a mi favor Pósima curativa Ah, pero es para mí Ajá, qué bueno Qué bueno, qué bueno Creo que ya está ganada esta batalla Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí De momento pensé que lo iba a perder De momento, de momento Pero es diferente Es diferente Amuleto de oso Otra vez ¿Qué, tú sí En amuleto de oso ¿Qué? 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 Y... Ay, ya se murieron Pero... Nadiel era el seguín en atacar Ay, no le picó la ceguera Pósima mejor Máscara curativa Uy Uy, qué bueno Ya, ganada Bueno, es que ando como que muy extraño últimamente Bueno, para ser sinceros Ando como que en la cruda realidad Estos dos últimos días que pasaron Ando medio... Medio crudo Medio No, es que sí ando medio crudo Esos días Pero vamos a dar el primero Porque es el que tiene más trofeos Y pues vamos A darle Es que Fui a dos fiestas Ayer Y antier Y... Me perdí en la borrachera No sé si es que esta canción Como que me motiva Y me da ganas de bailar Y me causa tanta gracia ¿Y eso qué hace? Mientras no me noqué Muy bien, muy bien Ustedes no les causa gracia esta canción Porque a mí sí me causa tanta gracia Es que hay un video en YouTube Y... No solo en YouTube También ha salido en Facebook Y todo eso A donde aparece un chavo O un niño Bailando esta canción Y me da tanta gracia De hecho creo que les voy a dejar el link de este video En la descripción de esta... De este video Para que lo vean No sé Me queda tanta gracia este video Es medio raro Y medio extraño No, mentira No es raro ni extraño Es divertido Ya ni si que estoy diciendo Son los efectos de lana De la cruda realidad Voy a intentar noquear Por favor noquea 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 Muy bien Otra batalla ganada Yo pensé que No me iba a salir las cosas como esperaba Pero... Estoy viendo que sí Muy bien Muy bien Muy bien Amuleto 2 sur Karajoke Todos tienen amuleto 2 sur Pero creo que en esta vez Me va a beneficiar Pero creo que sí Todo el mundo va a tener un amuleto 2 sur Y a mí me falta el mío Y sí Me benefició Como les decía Vamos a hacer esto Para que no me quede sin energía Por esas razones Que yo le dejé aquí Yhaku Este ataque Porque normalmente En las batallas Hay monstres que te quitan Energía También son reliquias Que te quitan energía Vean como es la trampa de sacrificio Que te quita energía Entonces Por eso es que Dije Necesito algo que me ayude también Entonces decidí poner Eso Y bueno chicos Espero que ya Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si es así Denle like Y compártanlo con sus amigos Realmente les agradezco demasiado Su apoyo Los llevo en mi corazón Y bueno chicos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Denle like Y compártanlo con sus amigos Realmente les agradezco el apoyo El apoyo que me dan Y les agradezco demasiado Los comentarios que hacen Acerca de los videos Etcétera y demás Hace Bueno Es que me Siendo honestos Me perdí hace como dos días Hasta apenas estoy realmente Regresando Incluso bien bien al trabajo Porque ayer Y antier Si trabajé Pero trabajé medio achochado Porque Andaba yo crudo O sea No sé Me había dado las ganas De ir a divertirme con amigos Y Y la familia Y Oye ya saben Como que Disfrutando un poco De las vacaciones Y pues ya Eso ha sido todo por el video de chicos Espero que realmente les haya gustado Si es así Denle un like Y nos vemos a la próxima Chao